La etapa número 15 será una jornada de alta montaña en un recorrido de 142.9 kilómetros que nos llevará desde Infiesto a Cuitú Negrú con cuatro puertos categorizados el primero de ellos es el Alto de la Colladiela son 6.5 kilómetros a una pendiente media del 8% se desciende y se hace un terreno de tránsito llegamos a este puerto de tercera categoría el Alto de Santo Emiliano son 5.6 kilómetros a una pendiente media del 4.9 se desciende y se hace un terreno de tránsito y volvemos a ascender el Alto de la Colladiela son 6.5 kilómetros a una pendiente media del 8% esta vez se entregará bonificación en segundo se desciende y se hace un terreno de tránsito que incluye este sprint intermedio que cabe en el kilómetro 110.8 continuamos y esa subida final a Cuitú Negrú son 18.9 kilómetros a una pendiente media del 7.1 puerto de fuera categoría donde la parte más exigente será ese remate esos últimos 3 kilómetros donde vamos a tener un kilómetro al 10.7 el siguiente kilómetro al 14.3 y para rematar ese último kilómetro estará al 14% realmente una pared en esa parte final este puerto se coronó a los 1.847 metros de altitud en una jornada en la cual se acumulan 3.804 metros de desnivel positivo se nos termina esta segunda semana de competencia de esta Vuelta a España con esta bonita jornada de alta montaña que finaliza en Cuitú Negrú un puerto algo inédito en esta Vuelta a España realmente es una subida muy exigente sobre todo con ese remate final ya vieron ustedes esos últimos 3 kilómetros en una auténtica pared que otra vez ese tipo de final le favorece a Primoz Roglic que seguramente ya lo veremos descontando un tiempo importante y quedando ya muy cerca inclusive porque no superando a Ben O'Connor que ya lo hemos visto flaquea en este tipo de finales y veremos a ver cuáles serán las diferencias que se marcan entre los corredores los demás corredores con posibilidad de podio como Más, como Carapaz, como Landa y los demás corredores que están ahí cerca seguramente será una bonita etapa no sé qué opinen ustedes los debo en los comentarios gracias por ver mi contenido no olviden dejar su like suscribirse al canal y activar la campanita nos vemos en el video de la etapa número 16 gracias y nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina